¿Cuál es el propósito del tema chicos? Escribir diversos tipos de textos incorporando un vocabulario pertinente que incluye la anáfora y la catáfora. ¿Ya? Vamos, miren bien dónde están las tildes, miren bien lo que tienen que trabajar, hijitos. Con bonita letra, por favor, no quiero letra de arañita ni de pulga. En el cuaderno de razonamiento verbal, ¿no? Por supuesto, hoy día nos toca razonamiento verbal. Hoy día es razonamiento. ¿Listo? Ahí está. ¿Terminaron de escribir esto para pasar a la siguiente? ¿Sí? Yo voy a contar hasta 10 y ya hemos terminado. ¿Entendido? Porque si no, nos demoramos demasiado. Listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Terminé mis... Señor André, silent please. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ese es el tema, la anáfora y la catáfora, y este es el propósito del tema. ¿Ven? Nos vamos a la segunda diapositiva. Quiero que escriban esto. Yo voy dictando también, ¿ya? Empezamos con mayúscula. Todo texto... Todo texto... Escriban. André, escribe, mi amor. Todo texto está conformado por muchas oraciones que desarrollan un mismo tema. Punto. Seguido. Todo texto está conformado por muchas oraciones que desarrollan un mismo tema. Punto y seguido. Como las oraciones están vinculadas por el sentido, o sea, tienen que tener una relación, están unidas, están entrelazadas, a eso se refiere. Como las oraciones están vinculadas por el sentido, el sentido común puede ser, coma, es natural que se repitan algunas palabras Es natural que se repitan algunas palabras ¿Qué refieren? Es natural que se repitan algunas palabras ¿Qué refieren? A ciertas ideas compartidas. Que refieren a ciertas ideas compartidas. Punto y seguido. Entonces, por favor, quiero ver rostros. ¿Por qué no veo a Aranza, no veo a Valeria? ¿Yo tengo que estar repitiendo continuamente? Los únicos que nunca salen de las pantallas Alonso, Ángela, Ema ¿Qué pasa? Ya, muy bien. Muy bien, chicos. ¿Dónde estamos? Entonces, para evitar estas constantes repeticiones se utilizan algunos procedimientos de referencia. Entonces, para evitar estas constantes repeticiones se utilizan algunos procedimientos de referencia tales como los puntos la anáfora y la catáfora. Cuento hasta cinco y borro. Uno dos tres cuatro y cinco ¿Terminaron? Manito arriba los que han acabado. ¿Nadie? No lo puedo creer. A ver. ¿Nadie? ¡No! ¡Nadie! Pero aquí está, en la pantalla. Vuelvo a repetir, ¿ya? Todo texto está conformado por muchas oraciones que desarrollan un mismo tema. Punto y seguido. Como las oraciones están vinculadas por el sentido como las oraciones están vinculadas por el sentido coma es natural que se repitan algunas palabras es natural que se repitan algunas palabras que refieren a ciertas ideas compartidas. Es natural que se repitan algunas palabras que refieren a ciertas ideas compartidas. Punto y seguido. Mis ¿Qué pasó? ¿Quién quiere hablar? A mí me faltó un poco de la anterior. Ya, después, entonces, ahorita ya no. Entonces, para evitar estas constantes repeticiones, entonces, para evitar estas constantes repeticiones coma se utilizan algunos procedimientos procedimientos de referencia. Se utilizan algunos procedimientos de referencia, tales como dos puntos, la anáfora y la catáfora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Escuchen. Cuando nosotros hablamos de algún tema, por ejemplo, en el mercado hay muchas verduras, en el mercado puedo encontrar también carnes, en el mercado cuando voy encuentro frutas, en el mercado también he encontrado que venden menestras. ¿Qué palabra estoy repitiendo continuamente en este texto? Muy bien. Mercado. En el mercado. Mercado, mercado, mercado. En vez de repetir tantas veces la misma palabra, la misma frase en el mercado, en el mercado, yo podría decir en el mercado encuentro muchas verduras, allí, ¿verdad? Allí también hay frutas y abarrotes. ¿Verdad? Entonces, yo para ya no repetir lo mismo porque todo ese texto se refiere al mercado, para ya no tener que repetir lo mismo cada vez en el mercado, en el mercado, en el mercado, en el mercado, entonces yo uso la anáfora y en algunos momentos, en algunos otros casos, puedo usar la catáfora. ¿Entendido? Para eso es, para evitar, para evitar repeticiones. ¿Quieres decir algo, Aloncito? Alonso, ¿quieres decir algo? ¿Alonso? Ya, continuamos. ¿Para decir que yo iba terminando? Ah, ya. Listo. Ahora vamos a ver lo que significa la anáfora y con un ejemplo. ¿Listo todos? Esto. Ahora quiero ver acá. La anáfora. Vamos a entrar a conocer a esta doña anáfora. La anáfora. Vayan copiando. La anáfora es el procedimiento de referencia por el cual una palabra se refiere a otra u otras que han sido mencionadas antes. Ese es el ejemplo que les di del mercado, por ejemplo, ¿no? La anáfora es el procedimiento de referencia es el procedimiento de referencia por el cual una palabra se refiere a otra u otras que han sido mencionadas que han sido mencionadas antes. Ejemplo. Ejemplo. Escuchen bien, ¿ah? Porque es el ejemplo muy parecido al cual yo les dije del mercado. María no se rinde. Ella es una luchadora. ¿Qué pasaría si yo dijera María no se rinde? María es una luchadora. Estoy repitiendo María, ¿verdad? Estoy repitiendo dos veces María, pero sin embargo, para yo hacerlo más bonito mi texto, mi oración, en este caso, entonces yo puedo decir María no se rinde, coma, ella es una luchadora. Ese ella está reemplazando al nombre de María. ¿Hasta ahí se ha entendido? Yes. Yes. Yo terminé, Miss. Muy bien. Muy bien. Yo terminé. Silent, please. Silent, silent, silent. Ya, muy bien. Ahora, veamos qué es la catáfora, porque de esos dos, de estas dos hermanas vamos a hablar nosotros. ¿Ya? A ver, esperaré un rato, David. Una es la anáfora, vayan colocando catáfora. ¿Ya? ¿Listo? Nos vamos a la catáfora. ¿Qué será la catáfora? La catáfora es el procedimiento, la catáfora es el procedimiento, la catáfora es el procedimiento, por el cual algunas palabras, algunas palabras, algunas palabras, algunas palabras, algunas palabras, se refieren a otra u otras. La catáfora es el procedimiento, la catáfora es el procedimiento, por el cual algunas palabras se refieren a otra u otras, que serán mencionadas más adelante. Es lo contrario de la anáfora. Es todo lo contrario. En vez de decir primero los nombres, de repente, primero pronuncio otra palabrita, que puede ser un adverbio, puede ser un pronombre, un pronombre también, ¿no? Por ejemplo, miren, allí estaban todas. Primero estoy mencionando todas. Dos puntos, Ana, Marta, Belén. ¿Listo? Sí, miss. Cuento hasta cinco y cierro la pantalla. Uno. Dos. Terminé. Ya está. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Muy bien. Dejamos de compartir la pantalla. ¿Listo? Ya. Ahora sí. Me falta la... Un poco. Listo. Chicos, dice, en la catáfora dice, vean, ¿ah? Vean, vean, por favor. Allí estaban todas. Ana, Marta, Belén, etcétera, ¿verdad? Pero esta es una catáfora. Pero si yo lo quisiera convertir a anáfora, podría poner así. Miren. Ana, Marta, 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 Belén, punto, allí estaban todas. Estaban todas. Quiero que se den cuenta la diferencia. En la anáfora primero se ponen los nombres y al final se pone algo que se refiera a los nombres. ¿Me entienden? Pero en la catáfora es al revés. Primero pongo lo que se refiere a los nombres y luego los menciono. ¿Me escucharon? ¿Sí? Vamos a hacer ejercicios de eso. Y yo sé que ustedes pay attention. ¿Ustedes trajeron estas hojas? ¿Las tienen impresas? ¿Sí? Todavía hay una. Sí, hice la mitad de la... Muy bien, muy bien, Emma. Porque yo les dejé esto a los papitos. A ver, escuchemos bien la oración número uno. Escuchemos bien la oración. Katie, por favor, tu pantalla. Renzo, por favor, tu pantalla. Valeria, por favor, tu pantalla. Yasmín, por favor, tu pantalla. Dios mío. Eso no se debe apagar. Estoy esperando. Katie, estoy esperando. no vuelvo a anular esa pantalla. ¿Está bien? Gracias. ¿Yasmín? por favor. estoy ahí, pero... Por favor. Bruno y Renzo, pantallas, por favor. listo, listo, Dice, escúchenme bien, escuchen, chicos, ¿ya? Escuchen. Dice, Camila y Sebastián vendrán a estudiar conmigo. Traeré galletas de chocolate para Camila y Sebastián. A ver, Alonso, ¿qué quieres decir? Yo sé cómo te... Ya, pero dime, ¿cuál es lo que se repite? Camila y Sebastián. ¿Qué podríamos cambiar en la oración? Para que sea, para que no sea repetitivo. A ver. Camila y Sebastián vendrán a estudiar conmigo. Traeré galletas de chocolate para ellos. Muy bien, muy bien. Camila y Sebastián vendrán a estudiar conmigo. Traeré galletas de chocolate para ellos. ¿Qué será? ¿Es una anáfora o es una catáfora? Anáfora. Claro que sí, es una anáfora. Muy bien. Hola, Brunito, buenos días. Otro día también. Ahora, escuchen. Escuchen ahora. Ya no, Alonso, me va a responder otro. No encuentro el reloj de mi hermano. Recuerdo que dejé el reloj de mi hermano sobre el escritorio. Estamos repitiendo varias veces ¿qué, Astri? ¿Qué estamos repitiendo? El reloj de mi hermano. ¿Qué es el reloj de mi hermano? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos cambiar? ¿Cómo podríamos cambiar esta oración para que no se repita? No encuentro el reloj de mi hermano. Recuerdo que dejé el reloj de mi hermano sobre el escritorio. ¿Cómo podríamos cambiarlo? Recuerdo que lo dejé sobre el escritorio. Un ratito, mi amor. Estoy preguntándole a Astri. Un ratito. A ver. No, Alonso, ya tú no, porque ya tú respondiste. ¿Cómo haríamos? No encuentro el reloj de mi hermano. Hasta ahí está bien. ¿Qué podríamos decir en vez de el reloj de mi hermano nuevamente? Ya. Astri, escucha bien. Ahora vamos a seguir preguntando y luego te vuelvo a preguntar a ti. ¿Ya? A ver, Katie, que querías responder. Recuerdo que lo dejé sobre el escritorio. Recuerdo que lo dejé. Ese lo, ¿a qué se refiere? Al reloj de mi hermano. Nada más. Muy bien, Katie. Entonces, no encuentro, escriban, no encuentro el reloj de mi hermano. Alonso. No encuentro el reloj de mi hermano. Recuerdo que lo, lo, de G sobre el escritorio. Ese lo, si quieren, subrayen para que se den cuenta lo que, ese lo, nada más, lo hemos cambiado por el reloj de mi hermano. Astrid, ¿entendiste? ¿Entendiste? Ya. Lista para responder en otra, ¿ya? ¿Me puedes decir otra vez, por favor? ¿Y tú puedes pedir permiso para hablar, por favor, André? Disculpenme. Ya, disculpado por esta vez. No encuentro el reloj de mi hermano. Punto. Recuerdo que lo dejé sobre el escritorio. Ahora la otra. Y aquí me responde David, mira esas zapatillas azules. Ojalá que por mi cumpleaños me regalen esas zapatillas azules. David, ¿cómo lo podemos cambiar? David se quedó en inmóvil, así. ¿Ya, David? ¿Listo? Mira esas zapatillas azules. Ojalá que por mi cumpleaños me regalen unas así. Ah. O me las puedan regalar. Me las puedan. Ese las ya te reemplazó a las zapatillas azules, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, mi amor. Mira esas zapatillas azules. Ojalá que por mi cumpleaños me regalen unas así, está bien. O me las puedan regalar. Cualquiera de las dos respuestas está bien. ¿Listo? ¿Mis, podría repetir? ¿Y tú podrías levantar la mano para pedir permiso, Aranza? Perdón. Como yo veo el techo, no te puedo ver, por eso es que no sé ni cuándo me pides permiso para hablar. Yo lo que necesito no es el ver el techo, Aranza. Quiero verte a ti. Así que baja un poco a tu cámara para poder mirarte. Y estoy hablando seria, no estoy bromeando. Nadie necesita ver el techo. Completa las oraciones con las palabras anunciadas en los términos destacados. A ver, vamos allí. Para escribir la biografía de Francisco Bolognesi necesito algunos datos como ¿qué necesitaremos? ¿Qué necesitaremos? A ver, Marcelita, ¿qué necesitaremos para escribir una biografía? Información. Claro. ¿Qué tipo de información? Sobre el personaje que vamos a hablar. ¿Fecha de nacimiento puede ser? Sí. Claro. Fecha de nacimiento. ¿Qué más? Dominación. Su nombre es completo. Nombre completo. ¿Verdad? Entonces, muy bien, Marcela. Respondemos. Para escribir la biografía ¿Qué más? El profesor indicó que durante un sismo debemos seguir las siguientes indicaciones. a ver, ¿qué podríamos seguir? ¿Qué indicaciones podríamos seguir? Nosotros hemos hecho simulacros en el colegio, ¿se acuerdan? Yasmín, a ver. Yasmín. Dígame, Michalito, una pregunta. No, primero se pide permiso. Ahora espérate un ratito que estoy preguntando a Yasmín. Yasmín, ¿qué indicaciones debo seguir durante un sismo? En primer lugar, a ver. que no se alteren todos, que todos estemos tranquilos. Mantener la calma, pongan, mantener la calma, coma, ¿qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué más? Que todos estemos tranquilos. Claro, ya lo dijiste. ¿Qué más? A ver. Que veamos a zonas seguras. Ah, muy bien. Buscar zonas seguras. Muy bien, muy bien, Yasmín. Y otra cosita más, a ver, alguna otra cosita más. ¿Alguien quiere decírmelo? A ver, Ángela Navarro. No correr. También, no correr, ¿verdad? Eso tiene que ver con conservar la calma. Muy bien, no correr. ¿Katy? Mantener la calma. Claro, claro, ya lo dijimos, mantener la calma. A ver, David Ríos, quería decirme algo. David. ¿Ya no? Ya, no te apagues la cámara, mi amor. listo. En la última, escribe A si es anáfora, escribe C si es catáfora. Ahí voy a preguntar a Bruno, a Astrid, por favor, y a Daniel Melo, porque son tres. Escucha, Astrid, escucha. El Santuray Tikui, el Santuray Tikui, es una feria artesanal. Allí se ofrecen muchos productos. ¿Qué será? ¿Una anáfora o una catáfora? Anáfora. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué? Porque no se repite. En las dos, se evita las repeticiones, en las dos. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia con la anáfora? En que primero se menciona el nombre, el nombre, y después se menciona un artículo, o un adverbio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, Astrid? ¿Sí? Ya, muy bien. Otro. Aquí quiero a Daniel Melo. En la feria, vi muchos artesanos, como por ejemplo, joyeros y tejedores. Catáfora. Catáfora. ¿Por qué, Daniel? Estás muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? este, porque, 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 este, se está nombrando lo que son, ¿verdad? pero, pero después, estás nombrando a las personas, los joyeros, tejedores, etcétera. Por eso es catáfora. A ver, Bruno, a la feria, asistieron artesanos, tejedores. Ellos, llevaron prendas de lana de alpaca. Estoy esperando, Bruno. Anáfora. ¿Por qué es anáfora, Bruno? Estás bien, estás correcto, pero explícame, ¿por qué es anáfora? Daniel, silencio. ¿Por qué es anáfora? ¿Por qué es una referencia a un término? A ver, ¿quién me puede responder por qué es anáfora? ¿Por qué? A ver, André. Porque primero, ¿por qué es anáfora? ¿Por qué es anáfora? Porque primero, se explica, ¿no? Las ferias hicieron artesanos, tejedores, y después se pone el averguio. El artículo, ellos, ¿verdad? Se pone la palabra ellos, ¿cierto? Ellos. Así es, primero se menciona a las personas, y luego se pone ellos, en referencia a las personas que hemos mencionado primero. Entonces, es una anáfora. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, muy bien, chicos. Con esto estamos terminando porque la siguiente semana vamos a continuar con la anáfora y la catáfora y vamos a hacer más ejercicios hasta que ustedes se lo aprendan. Bruno, Bruno, hijito, necesito que para la siguiente clase ya no estés con pijama, no estés en cama, no, estés en un lugar aparente de estudio. ¿Ya, hijito? Abrígate bien, ponte tu chompa y te pones en la mesa de tu sala, en la cocina, no sé en dónde, pero donde puedas estar tranquilo para... Y si el internet llega mejor en la sala y justo tiene la ventana abierta y la quiero cerrar, pero no se puede porque dice que tiene calor y yo tengo frío. Listo. Chicos, nos estamos viendo, espero que los que estén faltando lleguen. Hoy día a las 3 tenemos reunión, nos vemos en la siguiente clase. mis... mis... pueden mandar el link y yo no lo tengo.